Hemos decidido hacer un corte de ruta por el hecho de que, a través del problema de la vez pasada, sigue la persecución laboral. La vez pasada echaron a dos compañeros, hoy echaron a cinco. Así que bueno, estamos acá, quiero que nos dé una manito ahí temprano en las noticias. En la puerta de Corral Quemado vamos a cortar la subida a toda actividad minera. No sube nadie a los salarios, hasta que no tengamos un repuesto favorable para los cinco compañeros que hemos sido desafectados del proyecto Galaxy Sal de Vida. Aquí estábamos con las empresas de consorcio, Mogueta, Contreras y BBC. Así que hoy fuimos despedidos cinco más, telefónicamente. Nos avisaron a las siete de la tarde que no subíamos con el convoy que va. Así que bueno, nos decidimos juntar. Acá estamos en la puerta de Corral Quemado. Para que sepan que no va a haber actividad para subir ni bajar personal de minería. Todas las personas comunes de la zona van a ir y volver tranquilamente y con ellos no, nada que ver. Todo lo que sea actividad minera no lo vamos a dejar pasar ni bajar.